Bueno, pues ya no está, ya no está, ya no está cotizando en el BM Growth. Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sain de Ostereros y hoy es 7 de febrero de 2022. Hoy es el día que Atris Health empieza a cotizar en la bolsa, en el mercado continuo, dejando de cotizar en el BM Growth. El último día de cotización de Atris Health fue el 4 de febrero de 2022, el último día de cotización en el BM Growth. Y hoy 7, hoy, mira, son las 12 y 4 minutos, ya está cotizando en el mercado continuo, si no me equivoco. Cotizaba, tenía el toque de campana a las 12. Bueno, hoy ya cotiza en el mercado continuo y deja el BM Growth una historia de éxito, otra historia de éxito del BM Growth que, pues básicamente compensa por lo menos a 6-7 historias de fracaso. ¿Por qué digo esto? Por lo que os voy a contar a continuación. Atris Health dentro del sector de telemedicina, del sector salud, hace diagnósticos y bueno, novitratamientos para enfermedades como el cáncer, bueno, ese es donde se engloba Atris Health. Os voy a dar algunos datos sobre la compañía, sobre esta historia de éxito, insisto, otra historia de éxito del BM Growth. Da el salto al mercado continuo, como ya hicieron en el pasado empresas como Asmóvil, Greenergy, por ejemplo, y alguna más. Aquí vemos el gráfico de, a ver, lo pongo al máximo, como, bueno, esto es lo que ha hecho Atris Health en estos 5 años y medio aproximadamente. Ahora os voy a decir unas frases y unos números más concretos. Salió a 1,48 el 22 de julio de 2016. Se va del BM Growth cotizando a 10,10, de 1,48 a 10,10 euros por acción. Como vemos, una historia de éxito con una evolución de la cotización espectacular. Espectacular. Por un lado tenemos el número de acciones con el que salió a cotizar, 11,11.153.000 acciones y termina con 61 millones de acciones, 61.390.000 acciones. Esto, ¿qué significa? Que la compañía ha crecido muchísimo. Esto muchas veces cuando decimos, es que se ha diluido la compañía, es que nos diluimos los inversores, los accionistas. Es que, mira, ha pasado de 11 millones a 60 millones. Se ha multiplicado casi por 6 el número de acciones, que no está nada mal. Los accionistas iniciales, si no han ido a las sucesivas ampliaciones de capital, pues han diluido bastante. Pero, aquí tenemos el gráfico, los que vinieron de 1 y pico, 1,40, lo que han hecho es multiplicar el precio por acción en 6 o 7 veces. Voy a dar el resumen de la historia de Atris en el BM Growth, que es básicamente con estos numeritos. Incorporación al BM Growth de Atris Health. Como digo, otra historia de éxito, de verdad. Aunque me repita, es una historia de éxito que compensa ya los fracasos, fraudes, quiebras, ya mucha gente lo comenta y se centra en ellos. Nosotros nos centramos en los éxitos y también comentamos los fracasos. Pero, como veis, vais a ver, compensa entre 6 y 7 fracasos. ¿Por qué lo digo? Por lo que vais a ver a continuación. Precio de incorporación, 1,48. Si estamos en 1,48 al 22 de julio de 2016, pues ahí vemos lo que ha subido la acción hasta 10,10. De 1,48 el precio de incorporación hasta 10,10 a como se ha ido año y medio después. 11.153.150 acciones. Era el número de acciones que tenía nada más salir, nada más incorporarse el 22 de julio de 2016, con una capitalización de 16,5 millones. La capitalización inicial de la compañía, 16,5 millones. Acordémonos de estos datos. Y una ampliación de capital que hizo durante el periodo de incorporación de 4,5 millones de euros. Captó 4,5 millones, facturaba muy poquito. Comparado a lo que factura ahora, hubo por la mitad del camino la OPA a ASPI. Se duplicó el tamaño prácticamente de la compañía. Pues bueno, el 22 de julio de 2016, 1,48 euros por acción, 16,5 millones de capitalización y captó 4,5. ¿Y cómo se va del BM Growth? Pues se va así. El 4 de febrero de 2022, es el último día de la compañía cotizando. El cierre de ese día ya deja de cotizar. Cerró este viernes 4 de febrero de 2022 a 10,10 euros. Y aquí es donde viene la revalorización de la acción. 582 por 100, que es multiplicar por 6,8 veces, casi 7 veces el 1,48. Por eso digo que son 7 fracasos del 100% de perder. 6 fracasos, vamos a decirlo. 6 fracasos. Invertimos en 6 compañías. Perdemos el 100% por fraudes, quiebras, problemas financieros, por lo que sea. Invertimos en esta compañía y compensamos. O sea, una historia de éxito, en este caso son más de 6 fracasos totales. ¿Y la capitalización? ¿Qué le ha aportado cotizar? Pues le ha aportado muchas cosas. ¿Se puede crecer mucho sin cotizar? Sí. ¿Que cotizar ayuda a crecer? También y mucho. 620 millones se va del BM Growth capitalizando en 620 millones de euros. Os puse el número de acciones como había crecido desde 11,2, redondeando, 11,2 millones de acciones a 61,4 millones. Se ha multiplicado casi por 6 el número de acciones, por 5 y pico. Pues si sumamos lo que se ha revalorizado, lo que ha subido la acción, a eso le sumamos que se ha multiplicado por 5 el número de acciones, pues el tamaño de la compañía se ha multiplicado por más de 37 veces. Se ha pasado de 16 millones de capitalización el día 1, el primer día de cotización, la capitalización de referencia, 16 millones de capitalización, ha pasado a 620 millones. Se va al mercado continuo, sale del BM Growth capitalizando en 620 millones. Tamaño de la compañía, de 16 a 620. Multiplica por 37 veces el tamaño de la compañía. El precio por acción se multiplica casi por 7. Por lo tanto, una historia de éxito brutal, excepcional. Ahora, empieza una nueva vida, una nueva vida como empresa cotizada ya en el mercado continuo, la compañía sigue su camino y oye, pues esto es lo que nos ha dejado Atrix Health en estos 5 años y medio, desde 22 de julio de 2016, pues hasta este 4 de febrero de 2022. ¿Qué os parece? Más casos de éxito, seguro que va a haber. También fracasos, quiebras, pero oye, ya lo hemos comentado varias veces, puedes perder el 100% en una compañía, pero puedes ganar, como en este caso, en 5 años un 582%. O más o menos. Espectacular, ¿no? Pues más, más historias de éxito que se están fraguando ya en el propio BM Growth, que van a salir al BM Growth y que sin duda nos deja un mercado muy interesante a tener en cuenta para todos, para tenerlo por lo menos en el radar. Bueno, fuerza, ánimo, no queda otra. A seguir, a tope, no queda otra. Vamos. Vamos. Vamos.